Bueno, en esta mañana aquí a frente a la estatua de Miranda estamos los jubilados y pensionados por el Seguro Social demandando ante el Presidente de la República porque hay un decreto emitido por la Asamblea Nacional aprobado por el TSJ para que el Presidente le dé el ejecútese le inyecte los recursos económicos y haga llegar a nuestros trabajadores jubilados y pensionados del Seguro el bono de alimentación y medicamentos por este motivo nuestros compañeros, hermanos y amigos jubilados y pensionados estamos manifestando en esta mañana para hacer llevar nuestra voz de protesta ante el Presidente de la República porque es injusto, señor Presidente, que después que nosotros hayamos gastado toda nuestra juventud al servicio de una institución pública o llámese privada y no tengamos los beneficios económicos suficientes para poder amortizar nuestra sed de alimentación o nuestra sed de medicamentos para así vivir unos años más en esta tierra por este motivo le estamos haciendo este llamado contundente para que usted se sensibilice y apruebe los recursos de inmediato y haga llegar este beneficio a todos estos compañeros que hoy en día estamos sobreviviendo de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo en este momento en el país en el que vivimos